Esta información fue suministrada por el ingeniero Víctor Baez, quien sirve como enlace en Peravia de la plataforma Intercambia Libros RD. La feria se realizará en el Parque Marcos A. Cabral desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Invitamos a toda la población vanileja a participar de la decimohaba Feria de Donaciones de Libros que organiza la plataforma Intercambios de Libros RD, la cual viene desde el 2020 donando libros mensualmente en una ciudad diferente, a diferentes jóvenes y adultos que visitan la feria donde se donan más de 2.000 libros. En esta ocasión los estaremos recibiendo el día de mañana en Baní, en el Parque Central, porque la plataforma Intercambios de Libros RD cree en la cultura y la educación y el apoyo a través de donaciones de libros. Así que lo esperamos por allá, desea cita y vamos a leer. Dicha entrega de libros es totalmente gratis. De igual forma, quienes deseen intercambiar o donar alguno puede llevarlo. ¡Gracias!